Comunidad Latinx, ¿sabían que en Asheville desde hace cuatro años se premian y reconocen el trabajo de los líderes locales voluntarios? Que trabajan arduamente para cambiar las políticas de opresión o sistemas de injusticia, como el supremacismo blanco, la homofobia y la transfobia. ¡Claro que sí! Te presento a los premios SEDEC Impact. Los miembros realizan reconocimientos cada tres veces al año y en estas fechas se realizará la segunda ronda final 2022, que vence el 12 de julio. Así que Comunidad, VIPO, LGBTQ y Judía, te invito a que te nomines y seas acreedor de $3,000 en reconocimiento. Si deseas obtener mayor información sobre las solicitudes y bases, visita el sitio web de SEDEC. Déjanos un mensajito en nuestras redes sociales de JMProTV, ya sea Instagram, Facebook y TikTok, que con gusto te guiaremos.